Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video cacería de muñecos y pues esta vez me vine a encontrar a estos muñecos de Raw 10 de McFarlane, aquí podemos ver al tiburón, como se dan cuenta se le abre la boca y aparentemente se le puede mover aquí esta parte de atrás, también entonces vemos que la colección tiene a Cyborg, a Raptor y a Battlesnake pero desafortunadamente no tienen al Raptor pero si tienen a Cyborg, acá está, está increíble me gusta muchísimo, miren este detalle que tiene en todo el armamento pero desafortunadamente las articulaciones son muy, muy mínimas, solo son acá, acá, la cabeza si le gira 360 grados, ahí va, cha cha cha, aquí vemos que puede mover los pies y acá también, pero de ahí para allá las rodillas no dobla más, pero pues ahí pueden verlo si quieren un vistazo, tiene buen detalle dentro de la boca, miren ahí los dientes todos sucios, llenos de caries, la lengua y todo, está increíble, pues como les digo, está chévere pero no para pagar 20 dólares, por 20 dólares podemos conseguir mejores figuras y también entonces tenemos este pequeño Kong de Godzilla contra King Kong, la película y cuidado amigos que se vienen spoilers de la película, se vienen spoilers de la película, entonces como vemos aquí la hacha tiene lo que parece ser como una de las aletas de Godzilla, aquí le están llamando Giant Godzilla, Godzilla gigante y de igual manera pues vemos que tiene una herida en el brazo y en la parte de atrás nos revelan otros monstruos que van a aparecer en la película Godzilla como Scrawler, War Bat y desde luego Godzilla con una torre de radio, este muñeco pues se ve que lo que tiene articulación es de que mueve los brazos, se le cae este pedazo de piel y aquí tenemos entonces este Godzilla que al igual que este gorila gigante pues no es que tenga muchas articulaciones, tampoco hace sonido ni nada, aquí tenemos este increíble arte, mírenlo esta película se ve que va a estar genial, no va a ser la película más inteligente del mundo pero si va a tener entonces lo que sería como por lo menos unas buenas escenas de acción también entonces tenemos aquí a King Kong gigante, si lo ven entonces ahí tiene como unas rasgaduras en el pecho ahí está la expresión y en la parte de atrás entonces viene con ese arte y estos llegan a costar 20 dólares bueno amigos entonces ahí lo tienen, un vídeo cortico de calcería ah bueno para terminar pues estaba buscando más figuras retro de Spider-Man y me encontré con este Deadpool pirata y ya viéndolo acá cerquita confirmo que estaba en lo correcto de que no vale la pena por lo menos en mi opinión de pedirlo pero ahí está y de igual manera tienen el azul ahí lo ven y pues ahí tienen a los demás de la oleada miren ahí está ahí está este y aquí entonces tenemos a Sunspot bueno amigos entonces ahí lo tienen no se les olvide darnos un gran me gusta suscribirse a nuestro canal para el próximo vídeo cacería de muñecos para el próximo vídeo